Pec, la pulga viajera, Venecia. Pec llega a Venecia en el bolso de un turista. ¡Por fin estoy en Venecia! ¡Vamos a tomar un café! Después del almuerzo quiero ver la Piazza San Marco y la Basílica. ¿Tú a dónde vas? No sé. Quiero ver algunos callejones y también el Teatro de la Feniche. Yo también quiero ver esas cosas. Oh, el puente de Rialto, lleno de joyerías. No puedo comprar nada. Está todo carísimo. ¡Mira! El puente de los suspiros. Los prisioneros tenían que pasar a través de él. De ahí su nombre. ¡Uy! ¡Una piel de plátano! ¡Estoy resbalando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Agarra mi cola. Bienvenido. Te presento a mis amigos. Llegan a Murano. Me encantan estas casas tan coloridas. La isla es famosa por sus bordados. ¿En Murano? Murano es famosa por su artesanía en vidrio. Vamos a visitar el Museo del Vidrio. ¡Qué cosas tan maravillosas! Feleros, candelabros y... ¡Mira estos animalitos de vidrio! ¡No son hermosos! ¡Cuidado con esa botella! Tengo que darme prisa. El avión para León partirá dentro de tres horas. ¡Oh! ¡Madrid Tasea! ¿Qué me va a pasar ahora? ¿Qué me va a pasar ahora?